Viernes Santo de la Pasión del Señor, Sermón de las Siete Palabras Todo está consumado. Juan, capítulo 19, versículo 30 Este es el cortero que enmudecía y que fue inmolado, el mismo que nació de María, la hermosa cortera, el mismo que fue arrebatado del rebaño, empujado a la muerte, inmolado al atardecer y sepultado por la noche, aquel que no fue quebrantado en el leño ni se descompuso en tierra, el mismo que resucitó de entre los muertos e hizo que el hombre surgiera desde lo más hondo del sepulcro. Este hombre que grita que todo se ha cumplido, nada posee, ha muerto sin nada, sus vestidos lo sortean los soldados, hasta la túnica y sus sandalias son de ellos, no tiene sepulcro donde reposar, un amigo le prestará el suyo, Él no tiene nada. Ah, sí, tiene una madre cerca de la cruz, que por cierto, es la mujer más maravillosa que ha pasado por este mundo, pero desde ahora ya no será solamente suya, porque nos ha dicho a cada uno de nosotros, ahí tienes a tu madre y a ella le ha dicho, ahí tienes a tus hijos. Es impresionante ver con qué autenticidad de esta madre se ha preocupado por todos sus hijos. Aquella madre del Calvario tiene también ese nombre tan cercano y tan nuestro de Santa María, Virgen de la Altagracia. Aquella tarde del Viernes Santo estaba en la colina del Calvario, después vendría a visitarnos en Higüey a decirnos que sí, que había aceptado ser nuestra madre. Porque no estamos solos, solos nos hundimos, solos nos perdemos, solos estamos condenados, decía el Santo Padre Francisco hace unos días. Nuestro país, el mundo, toda la tierra y cuantos la habitan, llora y sufre estos días. La iglesia, tachada de cobarde por las redes, llora y sufre con sus hijos. Estos que hablan mal de la iglesia, olvidan que la misión de esta es llorar con los que lloran, haciendo presente que aún en medio de las pruebas, Dios va con nosotros, que todo tiene que cumplirse y que el Padre no nos abandona. Televida, el canal católico de la familia.